... Hablemos de una campaña que el Ayuntamiento de Almonte ha iniciado, ha llevado a cabo una intensa campaña en relación a la moda flamenca. Qué complicado hablar de moda flamenca en un año en el que no hemos sacado los trajes del armario, pero es que en Almonte no hemos tenido este año romería o no la vamos a tener, pero sí tenemos rocío, sí sentimos y disfrutamos de nuestra moda flamenca todo el año, extrapolada también a los trajes que nos ponemos. Y como es un lenguaje internacional, el lenguaje de la moda, vamos a contarles cuál ha sido esta campaña que se denomina Doñana de Flamenca y que ha iniciado el Ayuntamiento de Almonte. Exactamente, se ha iniciado, se ha trabajado, se ha llevado a cabo a través de la Concejalía de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Almonte. Ha tenido en cuenta y ha agrupado Almonte, El Rocío y Matalascañas. Y para hablarnos acerca de esto, hoy está el concejal responsable Daniel Franco. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, Modena. Bueno, vaya campaña que habéis preparado, vaya forma de reinventarse. Doñana de Flamenca, que ha venido con un eslogan, vestido, nunca mejor dicho, vestido este año. ¿Cómo afrontabais esta etapa en la que en un año tan diferente no se podía realizar ni pasarelas ni eventos? Por desgracia, como tú dices, según la circunstancia que estamos viviendo, no hemos podido hacer esa pasarela como la conocemos Doñana de Flamenca. Pero los protagonistas estaban ahí y las protagonistas seguían ahí. Y son ellos, los diseñadores y las diseñadoras locales de nuestro municipio. Y nosotros desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía nos pusimos manos a la obra del principio para poder contar su historia, qué es lo que ellos querían contar y hacia dónde queremos llegar. Esa era nuestra iniciativa desde el principio, que ellos viesen que nuestra mano estaba tendida desde el Ayuntamiento para poder visibilizarlo y concienciar a las personas que la moda flamenca y su artesanía seguía ahí todavía. Seguía viviendo y latente en el corazón de muchísimos, como sabemos. Y este año que tampoco tenemos rocío, no podíamos dejarlo de lado. Un año más, teníamos que enseñarlo al pueblo, el arte que tenemos, el poderío que se dispone desde nuestro municipio y nuestros grandes emprendedores y empresarios y empresarias que están aquí. Además, qué manera de reinventarse también los diseñadores y las diseñadoras del pueblo de Almonte. Es que cuando hay arte, es que la flamencura nos la han hecho vivir de muchas maneras. Desde tener flamencura en nuestras casas, desde la ropa, las mismas camisetas, desde un dobladillo hecho de una forma especial, desde colecciones que se han quedado colgadas pero que verán la luz en cuanto todo esto vaya pasando, si Dios quiere, pronto. ¿Cuál ha sido el eslogan de esta campaña, Daniel? Pues el eslogan sí lo hemos querido revestir con Doñana Seviste de Flamenca. Doñana Seviste de Flamenca, el significado, el trasfondo que tiene es toda la simbología que significa Doñana. Doñana es al monte, Doñana es camino, Doñana es rocío, Doñana es mata las cañas, sus arenas, el coto, Doñana reviste muchísimo, la verdad. Muchísimas cosas que tú nombras Doñana se te vienen a la cabeza y Doñana es rocío. En fin y al cabo es volante, es arte, es flamenca, es flores. A mí se me vienen muchísimos aromas nada más pensando en Doñana y en rocío, la verdad. Y nosotros queríamos ponerle ese eslogan porque queríamos que se disfrutase en Almonte, en nuestro municipio, se disfrutase todavía de lo que para nosotros es el rocío y lo que conlleva sobre todo la moda flamenca. Para nosotros es súper importante cuando van llegando estos últimos días antes del rocío que está a la expensa de llegar, vamos viendo en nuestras casas los tras de flamenca descolgándose, cómo vamos planchándole las últimas cocidas que hay que darle, los sombreros de los hombres, vamos viendo los complementos. Y entonces nosotros nos queríamos dejar de lado y por eso mismo hacíamos esta iniciativa de manos siempre de ellos y preguntándoles a ellos hasta dónde podíamos llegar, siempre atendiendo a las posibilidades que teníamos debido a la pandemia. Entonces lo primero es agradecer su constancia, su esfuerzo, sus ganas por hacer siempre y estar ahí constante con el ayuntamiento y el poner en marcha esta iniciativa, que entre ellas Doñana se viste de flamenca, es un programa de actividades. Bien, ahora vamos a hablar de ellos. O sea, lo que me comentas Daniel es que el ayuntamiento se ha sentado en reuniones con los diseñadores y diseñadoras modistas del pueblo y ha dicho, ¿qué vamos a hacer? ¿Ha sido un trabajo consensuado? Exacto, desde el minuto uno nos sentamos con ellos, incluso ellos dijeron demasiado pronto, pero no, no era demasiado pronto porque había que tender las necesidades que tenía esta pandemia y siempre queríamos reinventarnos. Había muchísimas ideas que hemos dejado por el camino, pero otras que hemos ido remodelando y que en estos días se están viendo que son fantásticas, que son muy bonitas y que queremos también que el pueblo las disfrute. Claro que sí. Háblanos de todo este calendario de actividades, esa campaña en sí que engloba, cuéntanos. Pues Doñana de Flamenca 2021, con el lema Doñana se viste de Flamenca, engloba una serie de actividades en las cuales, entre ellas, yo tengo que agradecer primeramente a Doñana Comunicación por estar con nosotros a pie de cañón y en todo lo que le hemos ido pidiendo y en todo lo que ellos han podido colaborar con nosotros. Y entre ellos están las entrevistas de cada uno y cada una de los diseñadores de Almonte en Rocimo Atalacaña, en los cuales hemos podido conocer la trayectoria de los diseñadores y diseñadoras, su arte, su poderío, sus recursos de otros años que tenían, o de pasarelas, o de vídeos, o de fotos que ellos han podido facilitaros en las entrevistas. También estas entrevistas que han sido en un lugar emblemático, lo cual tengo que agradecer a la Hermandad Matriz de Almonte por dejarnos el Museo de la Villa para poderlo realizar. Y también el atreso tan bonito que ha ido acompañando en estas entrevistas de la Peña de Flamenca, que también es el cual le quiero agradecer aquí de todo corazón su colaboración. Entonces, un cúmulo de cosas que simbolizan sentimientos flamencos originarios aquí de nuestra tierra y que ellos mismos han podido expresaros a todo el pueblo y los están expresando desde el lunes 26 de abril a través de estas entrevistas, que las cuales yo no he querido salir antes porque ellos son los protagonistas, como he dicho al principio, los protagonistas de todo esto. Para mí ellos su cara va antes que la mía, siempre. Y entonces era lo primero que quería que se encontrase el pueblo, que iban preguntando esas dudas de qué es esto, qué es esto, pero que ellos mismos fuesen viendo primero sus caras y yo llegaría el momento en el cual estaría aquí haciendo este programa. Otra de las actividades que hoy mismo, día 28 de abril, ya ha empezado en la exposición en el porche del ayuntamiento, que ya hay gente que ha podido disfrutarlo esta mañana con un poco el movimiento y el ajetreo que ha habido allí, que ha sido la exposición de traje de flamenca de los ocho diseñadores y diseñadoras locales y un cartel anunciador que ha hecho con mucho mimo y mucho cariño nuestro Loren, como lo conocemos, o Lorenzo Cáceres, el cual le mando aquí un beso muy grande y mi mayor agradecimiento porque ha quedado un cartel bastante bonito que simboliza exactamente lo que nosotros queríamos y simplemente con el hecho de pedirle una colaboración ya lo tenía hecho el día siguiente. La verdad que muy colorido y expresa exactamente lo que queríamos nosotros difundir desde el ayuntamiento, un poco también de alegría en las circunstancias que teníamos. Colores y alegrías, ¿verdad? Este cartel. Totalmente. Y se puede ver ya desde hoy mismo, ya cada persona que esté paseando por la plaza se puede acercar al porche del ayuntamiento que estará constantemente allí expuesto esta exposición de traje de flamenca que podrá ver de cada uno de nuestros diseñadores y diseñadoras que si me permite los tengo que nombrar y agradecer también todo aumento de su colaboración. Alonso Cózar, no solo a Lucas, a Tomás también por estar ahí, a Rima, a Cristo Bañe, a Mamé de la Vega, a Manuela Martínez, Laura González y Elena González también por estar ahí. También, que no se me vaya nadie, a Rocío Cabrera, a Gil Ortiz, a José Joaquín Gil y creo que no me falta nadie de todos. Si nos falta... A nuestros ocho. Cristo Bañe, creo que también lo he dicho, pero si no, de otra forma, lo vuelvo a repetir por estar ahí, a Cristo Bañe y a cada uno de ellos mis más sinceros agradecimientos, sinceramente, por estar constantemente con nosotros y diseñando este programa tan bonito que nos ha quedado y que la gente puede disfrutar desde el día 28 de abril, como he dicho, que es hoy mismo, hasta el día 9 de mayo. Además, esta semana también vamos a poder disfrutar de un vídeo muy cercano. Bastante cercano, creo yo, porque justamente otra de las actividades que engloba esta campaña, que en esta misma semana lo vamos a poder disfrutar, que estará por redes sociales, es un vídeo promocional de Doñana de Flamenca 2021 y que exhibe cada uno de los sitios que creemos más emblemáticos de nuestro municipio. Y es que entre ellos está la dehesa de Almonte, la catedral efímera de Almonte, el paseo y el camino nuestro que tenemos desde Almonte al Rocío, el mismo Rocío, la Rocina, el palacio de la Cebrón y sus parajes, la peña de Matalascaña, los palos, el coto... Creemos que hemos intentado englobar todo lo que es significativo de Almonte en este vídeo, en el cual, de forma al azar, cada uno ha ido eligiendo, ha ido tocándole uno de estos parajes y se ha hecho un reportaje, creo que fantástico, realizado por Prodoñana, lo cual también tengo que agradecerle desde aquí de corazón su esfuerzo y su trabajo, porque ha sido un trabajo muy árduo por ponerse en contacto con cada uno de ellos y encima con las inclemencias meteorológicas que hemos tenido en estas últimas semanas que nos han acompañado. Pero va a salir, que se han visto algunos esbozos por redes sociales, algunas fotos y demás, va a salir un vídeo precioso que en esta misma semana vamos a poderlo disfrutar y que queremos que mueva el mundo entero, que ojalá salga en cada pantalla, en cada móvil, en cada televisor, en cada ordenador, porque es un vídeo muy emotivo y que refleja lo que es cuando nombras Almonte, cuando nombras el Rocío, cuando nombras Matalascaña, lo que es, y a nuestra moda flamenca es su artesanía, que eso es algo esencial, como digo, y símbolo de aquí, de nuestro municipio. Quizás esta sea la campaña, no ha sido una campaña sobre teatro ni sobre escenario, pero quizás sea la campaña más cercana y grabada plenamente en Almonte, el Rocío y Matalascaña, es enseñar la identidad de cada, dónde han crecido, de dónde son esos grandes diseñadores y diseñadoras y modistas que tenemos en nuestro pueblo. Eso exactamente pretendíamos, Almudena, ese era un objetivo, el acercar nuestro arte, y el arte era ello, sus manos, y acercarlo al pueblo, el que ellos mismos contasen sus historias, el que se viesen los lugares, no solo por promoción turística, sino su promoción de un símbolo nuestro que es la flamenca en sí y el traje y todo lo que conlleva y llevarlo a todo el mundo. Eso es lo que queríamos, acercarlo y hacerlo todo en ámbito local. Eso lo teníamos muy claro, que lo queríamos hacer todo en petit comité, quedarnos para lo nuestro y darle a nuestra ciudadanía un poco de color, de alegría en estos tiempos que ya cuando va sonando mayo se nos pone la piel de gallina. Sí, así es. De hecho, además, y estamos viendo cada día, cada uno de estos días, Daniel, una entrevista de un diseñador o diseñadora en este espacio aquí en Doñana Comunicación, cada día podemos observar como cuando le preguntamos a todos ellos, a todas ellas, ¿de dónde viene vuestra inspiración? La respuesta coincide el 100% desde donde se han criado, desde donde han nacido y mirando a su alrededor, o sea, que es justamente de aquí, desde nuestra tierra, ¿no? La inspiración al fin y al cabo siempre vuelve al sitio donde somos más felices, al sitio donde podemos ser más creativos. Bueno, pues en relación a esta campaña estará presente ¿cuánto tiempo? Pues esta campaña la pretendemos ahora mismo, empezó el 20 y 28 de abril y hasta el día 9 de mayo va a estar la exposición y en los cuales también van a ir saliendo las diferentes entrevistas, como tú dices, tanto a las 4 de la tarde que hay que recordar siempre, como a las 8 de la tarde también en Doñana Comunicación para que las puedan ver y a través de su canal de YouTube que también lo ponéis siempre con el link. Yo quería también, si también me permite, dar un mensaje de ánimo a la ciudadanía y que si disponen de trajes en sus casas de sombreros de cuales tengan de los diseñadores almonteños, de los diseñadores almonteños, no dudes en publicarlos, es el momento de ello. Llenemos las redes de Rocío, llenemos las redes de Flamenca y que le etiquetemos a ellos porque eso también les ayuda a promocionarse, eso es uno de nuestros objetivos también, la promoción comercial de aquí, de nuestro municipio y de nuestros diseñadores y diseñadoras. Entonces invito a todo el mundo que llenen las redes sociales de trajes de flamenca, de sombreros y que etiqueten a cada uno de los diseñadores para darle un poco de promoción y que no se quede esto en el olvido y que con el año que viene volveremos con todas las ganas de hacer esta pasarela como queremos hacer la pasarela. Pero este año creo que ha habido la palabra sentimiento, sentimiento y cercanía como tú dices. Sí, sí. Creo que ha sido el primer año que recuerdo al menos en muchos en los que hemos tenido ese espacio tan cercano con los diseñadores y con las diseñadoras y hemos podido hablar muchísimo con ellos porque siempre en Backstay o antes de salir en pasarela veíamos mucho sus diseños, su identidad, sus marcas, ¿no? Pero nunca habíamos estado tanto tiempo con ellos, hablando hasta de sus inicios, de cuándo comenzaron, de la mano de quién, de la gente del pueblo, esas grandes costureras que se han nombrado y se están nombrando en estos programas, ¿no? de las cuales han aprendido, bueno, pues sí, que ha salido y sigue saliendo la gente de nuestro pueblo. Nos tocará vestirnos de flamenca, si es que Doñana se viste de flamenca, que es el eslogan de esta campaña. Doñana se viste de flamenca. Daniel, como bien has dicho, hasta te has emocionado al conocer de primera mano el trabajo y cómo se han tenido que reinventar. No sé si antes de terminar, pues has hecho un llamamiento súper bonito y es que inundemos las redes sociales que es al fin y al cabo donde pasamos más tiempo todos los días de esas esencias de cada uno de esos diseñadores que la gente los hagamos visibles también, los hagamos felices en estos momentos porque tú has podido comprobar de buena mano en esas reuniones que ha sido un momento muy complicado especialmente para los diseñadores y diseñadoras de nuestro pueblo. Es que claro, han tenido que dejar de vender. Totalmente, sus ventas han sido totalmente nefastas, no han podido hacer más nada, sus trajes han quedado en las perchas colgados y con el polvo y cogiéndose. Entonces nosotros queríamos visibilizarlo. ¿Por qué no? Porque no es momento de seguir visibilizándole nuestra pregunta. Y al fin y al cabo creo que se ha ido creando una simbiosis, un lazo de cariño que a ellos les faltaba desde el año pasado que no había pasarela, que siempre había su neso de unión, donde ellos se volvían a reencontrar, cada uno daba sus opiniones, de nuevo se reencontraban y daban momentos de alegría, de saber cómo le va a cada uno de sus compañeros y compañeras y eso se ha visto aquí, es que todo ha ido a una, yo he aprendido muchísimo de ellos, que todo agarró de la mano creo que nos apoyamos y por eso mismo hago el llamamiento a la ciudadanía porque todos juntos nos apoyamos, tanto le visibilizamos a ellos, promocionamos y eso, ayuntamiento también con todas las herramientas posibles, llegará a toda promoción y llegará hasta donde pueda llegar, pero está claro que no podíamos dejarlo de lado otro año más que se han visto totalmente mermadas sus ventas sin poder hacer nada, algunos reinventándose y algunas reinventándose como hemos ido viendo pero otras tienen muy centrados y otros tienen muy centrados el hecho de la flamenca, del traje de flamenca, entonces salirse de su línea de trabajo creo que siempre costará, será duro, entonces el caminar siempre con ellos y el hacer ceña de identidad de que la flamenca es Rocío, la flamenca es Almonte, la flamenca es Matalacaña era algo que necesitamos dejar la huella y entre ellos pues esta exposición como hemos dicho que está ahí ahora mismo que la podemos ver y se ve, lo podemos tener de cerca y ese colorido que da, que también a Micaela Villa, la empresa Micaela Villa por dejarnos los maniquí para todo el tiempo que quisiésemos para la exposición, tengo tantas personas que agradecer en este proyecto, en este programa que hemos querido hacer de actividades que solo me llenó la boca de emoción, de alegría, de satisfacción, por tanto la respuesta de la gente, los agradecimientos de ellos y el trabajo tan fácil que se me ha hecho porque con ellos al lado no he tenido problema ninguno, igual que a vosotros, siempre ahí agradecido de dar difusión y promoción a todo lo que sea el ámbito local y sobre todo a esta ceña de identidad como digo que recalca lo que es el Rocío, nada más pronunciarlo y lo que es nuestro municipio. Así es. ¿Sabes una cosa, Daniel? Si el arte hubiera tenido que haber nacido en algún sitio, no nos ha quedado duda de que nació aquí en Doña Ana. Aquí. Nació en Doña Ana. Totalmente. A mí me ha entrado ganas de comprarme todo lo que los diseñadores y las diseñadoras nos han enseñado por delante. Qué maravilla y sobre todo qué bonito disfrutar de lo que decías de la ilusión con la que hablaban de su pueblo todos y todas en este programa. Pues Doña Ana se viste de flamenca, un programa en el que hemos tenido la suerte y agradecidos todo el equipo de profesionales de esta casa de haberlo realizado de la mano del ayuntamiento nos llamaron y claro que sí de estar en este programa tan bonito así que enhorabuena por el trabajo un trabajo muy bonito muy muy bonito pensando en este gremio claro que sí en esta profesión que además es nuestra seña de identidad nuestra marca. Muchas gracias Daniel por contarnos todas las cositas que habéis estado haciendo y a vestirnos por las redes de flamenca. Muchísimas gracias. ¡Gracias!